Bueno, vamos a recibir a nuestro invitado de la jornada de hoy. Vamos a hablar con el diputado de Cabildo Abierto, Martín Sodano. La reforma, bueno, de la seguridad social es un tema importante y queremos saber justamente la opinión del diputado de Cabildo Abierto. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Un saludo con la propuesta de panel y con la audiencia. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, queríamos saber un poquito cómo marcha este tema que ha sido tan discutido, que muchos dicen, bueno, es un tema que se habla mucho, pero, bueno, que nunca se tomaba la iniciativa, en este caso se ha tomado, pero evidentemente se está discutiendo mucho, hay muchas diferencias y nos gustaría saber la opinión de Cabildo Abierto. ¿Cabildo Abierto, en definitiva, estará votando esta reforma de la seguridad social? Cabildo Abierto va a votar la reforma de seguridad social siempre y cuando se termine de trabajar en la misma y se termine de trabajar en el articulado. En la sesión, o sea, la parte del Senado ya fue votada, ahora es el diputado. Necesita la aprobación de las dos cámaras para que se haga aprobada. La realidad es que Cabildo Abierto en el Senado dijo, cuando votaron los senadores, lo hicieron en sala, de que esta ley se habría diputado. Después tuvimos expresiones en su momento del doctor Saldain, quien es el referente de la Comisión de Expertos, de que decía que esta ley había que votarla como estaba cerrada. Bueno, ahora estamos justamente en la discusión política de que si se vota cerrada no se vota y estamos recibiendo las delegaciones. Hoy Cabildo Abierto tiene varias salvedades para hacerle a esta reforma que quiere trabajar en las mismas, quiere modificarle la reacción de las mismas y de la discusión que estamos tratando de llevar adelante. Alberto. No, me llamó mucho la atención, era uno de los temas que iba a plantear este mediodía aquí en la mesa. Pasaron un anticipo de lo que va a ser una entrevista a Gabriel Pereira esta noche a Manini Ríos, el referente de Cabildo Abierto, donde señala que no hay acuerdo, que no está resuelto esto, que no hay nada asegurado, desmitiendo lo que el presidente de la República le dijo a Blanca Rodríguez en Canal 10. Entonces le pregunto al diputado, ¿cómo ve él? Esta noche se extiende esta nota, yo le vi todo el adelanto, y Manini Ríos insiste que no hay acuerdo, que no hay nada acordado, que no hay nada asegurado. Es la palabra textual que referencia en la entrevista que se adelantaron fragmentos y que pude escuchar. Bien, si me permite le respondo lo que está en mi alcance. Yo en reuniones que está nuestro líder, el líder Manini Ríos, con el presidente de la República, no estamos. Sí tenemos los informes que nos da el senador a nosotros. También está la realidad de que siempre se dijo, tanto en Torre Ejecutiva como se lo dio en la Residencia Fuera en su momento, que también en el momento que Cabildo presentó modificaciones en el anteproyecto, también, mientras que se hizo la discusión con la Comisión de Expertos, que teníamos un representante, de que Cabildo iba a proponer modificaciones. Siempre lo mantuvimos y lo seguimos manteniendo. Si tenemos el compromiso de asumir la responsabilidad que este Ejecutivo está asumiendo en querer llevar una reforma adelante que es necesaria, porque no hay que dejar de ver que la reforma es necesaria, pero bueno, habrá que ver qué política se lleva adelante con el tema de la reforma. Esta reforma lo que hace es equilibrar la balanza entre activos pasivos. Deja de ser salario de beneficio. La realidad es que no da los números y se busca con la baja de activos que van a ver y la gran cotización de pasivos, tratar de balancear de que el número llegue lo más próximo a cero. Después, otro tipo de políticas que acá no se están llevando adelante, que Cabildo pertenece llevar adelante, son políticas tributarias. Si se hace una modificación tributaria, en las cuales realmente se puedan juntar fondos desde otras áreas, para mejorar lo que es el financiamiento del EPS y no pegarle directamente al trabajador y lo que tratan de mostrar. Chicho. Soano, buenas tardes. Quiero ir precisamente a las cuestiones que a Cabildo no le cierra o le molestan o piden cambios. El aumento de la de retiro no le ha gustado a Cabildo, me parece que es una batalla perdida. La cantidad de años que se toman para hacer el cálculo de la tasa de reemplazo, sé que es algo que le preocupa a Cabildo, la posibilidad de que las AFAP puedan invertir en el exterior, me gustaría que me contaran en qué está esto, y pretenden incluir un debate sobre el tema de los certificados médicos, las certificaciones médicas. Cuéntenme en qué están estos ítems que, tengo entendido, estaban en discusión en la Cámara de Representantes. Bien, aparte de los ítems que nombraste, también hay una posición que es la parte constitucional, que es la parte que tenemos dudas de la inconstitucionalidad que pueda tener la agencia reguladora, los conocidos que tiene, la competencia que se le saca del Banco Central y se le pasa a la agencia reguladora, que eso tendría que hacer, por todo, por la mayoría, por una mayoría política de componente de la Cámara, o sea, que tendríamos que votar todos los partidos políticos, no solamente la coalición, para que se apruebe. También el artículo 78, que le pasa la potestad al Poder Ejecutivo del gobierno que esté de turno entre 10, 15, 20 años, que si el cálculo le da promedio por la pesadilla y otros cálculos, de que se tiene que modificar la tasa de reemplazo, el cálculo jubilatorio, cómo se hace, y la edad, o sea que nosotros ahora pasamos a 65 y pongamos un ejemplo, el que tiene que jubilar a los 80 porque no me da la plata y el cálculo me da esto. Sin pasar por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo lo aprueba. Eso es pasar de competencias al otro poder que no le corresponde. Nuestros cinco instituciones ahí lo están asumiendo las cálculos también. Hay cosas para trabajar, pero en sí, a grande rasgo, va por ahí. No hay ninguna batalla perdida, acá no estoy botonado, la Comisión está recibiendo las delegaciones, todavía está toda la ley para abrir, todo el articulado para trabajar y discutir. Yo en lo particular, con mi equipo de asesores, tenemos aproximadamente, son 50 artículos para presentar modificaciones, algunas tienen que ver con redacción, otras con un poco de la parte más política, y con la filosofía económica, que se pretende llevar adelante, pero hay mucho para el futuro. ¿Pero la edad de retiro creen que puede llegar a ser modificada? La edad de retiro podría llegar a ser modificada bajando la 63 y también modificando el cálculo de año para tomar el salario jubilatorio, y en vez de los mejores 25, los mejores 15. Se están tratando también de ir por ese camino. Nadia. Sodano, entrando en otros temas también, ayer mencionábamos la gran gestión del ministro Salinas, pero también la gran pérdida para el partido. ¿Cómo se están rearmando? ¿Podemos adelantar algo de lo que puede llegar a ser una nueva fórmula? ¿Qué va a pasar en los próximos meses para Cabildo Abierto? Bien, en realidad, creo que no es una gran pérdida para Cabildo Abierto de ninguna manera. Perdón que disculpe con eso. Creo que si es una pérdida en algún factor, es una pérdida para el país, porque creemos que la gestión que ha llevado el ministro adelante ha sido de la más ejemplar en los ministerios de los últimos años que podamos tener algún recuerdo. También tuvo cartas para poder trabajar, como fue la pandemia, y salvar al país en una situación tan compleja, que lo hizo, la verdad, que con todos los laureles que corresponden y que se merecen. Después, la ministra que entró en este momento en lugar del ministro saliente de Salinas, la doctora Camina Rando, yo tengo muchísima confianza en la ministra. Es una mujer muy preparada, muy despegada en su área y en otras. La ministra tiene mucha articulación, mucha gestión. Tiene, como tenemos nosotros, todos los habilitantes, que estamos en el sistema, que huimos, que estamos aprendiendo de lo que es la política. Eso también lo va a tener que hacer, pero creemos que el ministerio está en excelentes manos. Sí, tal vez lo que se mencionaba por parte de Nadia, la compañera, era cuando se le preguntó a Salinas, todavía falta, ¿no? Pero él decía que se alejaba de la política y uno podía prever que la fórmula para la próxima elección nacional era Manini con Salinas como vicepresidente. Creo que venía por ese lado la pregunta. Sí, claro, sí, sí, iba por ahí, por la reestructura del partido en sí mismo. Bien, si me lo preguntás a mí, ojalá que la próxima fórmula sea Manini y Salinas. A mí creo que tener un ministro como Daniel pudiendo ejercer la vicepresidencia de la República, como demostró... Yo tengo una foto a hacer del ministro con dos opositores de los sindicatos médicos, abrazados en la salida del ministerio. Sí, sí, lo destacábamos ayer justamente ese tema. Eso demuestra la gestión de Daniel. Entonces, creemos que para mí en lo personal, y en lo personal, ojalá que Daniel esté mirando el programa, le digo, Daniel, que tenés que seguir, que tenés que ir acá, claro que sí. Pero no por mí, no solamente por Gabriel, sino por los peruanos. Ahora, Sodano, algunos temas son difíciles de negociar allí en la Cámara, porque, bueno, la edad, que es 64, que es 63, que es 65, que es 62, se puede más o menos, pero podría negociar. Que a tal periodo... Ahora, hoy, en la misma entrevista que hacía referencia el general Manini Ríos, dice lo disparatado que es que las AFAP puedan invertir en el exterior. Y ponía el ejemplo de los bancos fundidos en Estados Unidos. Entonces, ahí es, o se invierte en el exterior, o no se invierte. No hay punto intermedio, por ejemplo. Pero ahí es donde Cabildo va a contramanar al resto de los socios de la coalición, ¿no? Claro, pero ahí es el tema que tiene que ser que se modifica, en el articulado se agrega un inciso, se agrega otra tasa para poder hacer las inversiones en el exterior. Lo que no se pide es con la garantía. O sea, que si se trata de algo, el que paga es el trabajador. Pero dicen, ah, no, porque en la bolsa nosotros no vamos a invertir donde hace riesgo. El riesgo lo podemos hacer, y hay un riesgo que no podemos hacer. Eso ya se demostró, ya se ha sabido, y hay situaciones que pasan en el igual como en el extranjero, como lo expresa el senador Manini. Nosotros creemos que esta ley para las inversiones en el exterior nos genera garantías. Y cuando vino el Poder Ejecutivo y se le hicieron las consultas, no nos respondieron. Los que me hicieron a mí fuera de comisión, pues el decano se va a elegir por la misma ley como se dice ahora. ¿Por qué no te atestas tres? O sea, son cosas que no te dan garantías para las personas que trabajan, para los que aportan, y que son ellos los que van a perder el riesgo de perder este capital o no. Hoy en día, otra de las cosas, hoy en día, y esto es más a favor, vendría a ser de la SAFAP que de BPS. Hoy en día, el 15%, aquí te lo debilocen de dos maneras, 7.5% va para BPS y 7.5% va para la SAFAP. Con la reforma va el 10% para BPS y el 5% para la SAFAP. ¿A qué voy con esto? La SAFAP no tiene un tope como el BPS en 60. Entonces, hoy hay jubilaciones en la SAFAP que superan los 200.000 pesos. Si vos invertís el 7.5% mensual durante 30 años de aporte, vas a acumular dinero. Si es el 5%, vas a acumular otro dinero. O sea, que la caja privada, te la estamos bajando. La inversión que vos tenés por lado privado, te la estamos bajando. Eso es otro de lo que es. Un detalle que no es menor con el tema de la SAFAP es que todas las inversiones que hacen la SAFAP hoy, no todas, pero la gran mayoría, son nacionales y del Estado. O sea, que en realidad es el mismo Estado de quien está financiando los intereses de la SAFAP para poder cubrir. Creo que... Otra... Uno si escucha a los que están a favor, los que están en contra, son tan diferentes las posiciones. Y uno siempre pregunta lo mismo, es decir, está por un lado la oposición que dice vas a trabajar más y vas a cobrar menos. Por otro lado, los especialistas más, la coalición dice que eso no es así. ¿Cómo pueden haber visiones tan diferentes de un mismo proyecto, diputado? Bueno, el tema es la expresión y la lectura. Y entender, porque una cosa que yo te diga, algo escrito en papel, y otra cosa que te ponga el ejemplo vida adelante de lo que es esa proyección. Hoy lo que dice la tasa de reemplazo es lo siguiente, que tú con 60 años de vida y 30 años de aporte, te retirás con el 45% de tasa de reemplazo. Ahora, si con 65 años de vida y 30 de aporte, tú te retirás con el 55% de tasa de reemplazo. ¿Qué pasa ahí? Te dicen, no, 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 porque con la ley ahora vos te vas a retirar los 65, con 45 de aporte. O sea, con 30 años, perdón, 65 años cumplidos, 30 años trabajados, con el 45 de aporte. Que es a la cuenta del 60, 30 es la misma. El tema de la diferencia es que hoy en día las personas que llegan a jubilarse con 65 años y 30 de aporte, significa que en esos últimos 5 años se acumularon algunos de los años que les faltaban para poderse jubilar. Y mejoraron 10 puntos la tasa de reemplazo. Esa es la realidad. Si vos el día de mañana vas a personas que van con 65 años, porque la ley va a decir que está 65, y con 30 de aporte, no es el esfuerzo que hicieron en los últimos años o no, no se van a jubilar con el 55, se van a jubilar con la tasa de reemplazo del 45%. Eso te da una dosis de reemplazo menor. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer al diputado? Perfecto. Le agradecemos mucho, Sodano, por haber estado en Buscadores esta tarde. Que pasen muy bien. Por favor, saludo a todos los bienes y muchas gracias. Ha sido un placer.